Fue en un pueblo con bar, un verano después de un concierto Tu reenabas detrás de la barra del único parque vivimos abierto Cántame una canción en oído y te pongo en cubata Con una condición que me deje estar dentro del barco de tus ojos negada Loco por todos los seres, los secretos de tu dormitorio Esta noche canté al piano del amanecer en todo mi repertório Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando Y luego todo pasó de repente, tu dedo en mi espalda Dibujo mi corazón y mi mano le correspondió debajo de tu espalda Un caminito al postal, los besamos en cada hora Quiero un recuerdo de un mar, yo que te adoro mi dormitorio Y con lo que me adormí sonar Y nos siguieron las diez y las doce, la doce, la una y las dos y las tres Y desnudos anochecernos se encontró la luna Buenas noches Buenas noches, Arnato Muchas gracias Esa noche de los años atrás Nos dijimos adiós y ojalá que volvamos a verlo Porque el verano escapó Y lo tonto, lo que tarde me mueve en el invierno Y a tu pueblo era solo otra vez El verano siguiente Me llevo hoy al final El cruce donde puse a buscar tu cara en mi mente A la luz de mi amable la que debe encantar ¿Se acuerdan de eso? Si la querida Y ella de mí se pone dos sin tener compasión Amigo, a ver ¿Dónde estás, Danila? Ahora ustedes ¿Dónde estás, Danila? ¿Por qué? Y yo me iré Y así seré más feliz No voy a empezar otra vida Muy lejos de aquí Sé que su amor estará Y yo lo entregaré Y la de mi pecho un dolor Y no quiero evitar Si la querida Y ella de mí se vuelvo sin tener compasión ¿Dónde estás, Danila? ¿Dónde estás, Danila? ¿Dónde estás, Danila? Y yo me iré Y así seré más feliz Voy a empezar otra vida Muy lejos de aquí Muchas gracias Muchas gracias Una más conmigo, ¿eh? Si la querida Y ella de mí se vuelvo sin tener compasión Para este lado ¿Dónde estás, Danila? La de mi pecho para este lado A ver ¿Dónde estás, Danila? ¿Dónde estás, Danila? ¿Dónde estás, Danila? Y yo me iré Y así seré más feliz Voy a empezar otra vida Muy lejos de aquí Muchas gracias Y más las noches enteras Llorando, mi amor